Este hotel presenta una decoración moderna y se encuentra en el polígono industrial de Urnieta, a solo 7 minutos en coche de la ciudad de San Sebastián. Ofrece conexión wifi gratuita y habitaciones con aire acondicionado. Las habitaciones del Hotel K10 tienen mucha luz natural e incluyen televisión de pantalla plana, minibar y baño privado con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. Además, el Hotel K10 dispone de bar, recepción 24 horas, salas de reuniones y consigna de equipaje. El hotel tiene aparcamiento privado gratuito y está a 25 minutos en coche de las preciosas localidades costeras de Sarauts y Getaria. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.